¡Tranquilo, tranquilo señor! ¡No te muevas! ¿Qué pasa, profe? ¿Vivo? No, tu jugador es el que lo va agarrando Tu jugador es el que lo lleva sujeto ¡Juega! ¡Juega! No me percato allá, güey, si allá es la que me pides, no me percato, acá sí está. Cuéntamela, aquí, cuéntamela. Cuéntala, cuéntala señor. El topo, cállate. Bájale. El hizo la amarilla, ese rato, ese rato el hizo la otra señor. Igual. Número ocho. Sí, dígame. Sí, ahorita yo lo acomodo, yo lo acomodo. Recupérese, señor. Vente aquí. Aquí. Ya está. Gente loco. Señor, te voy a pedir relajación a ti, ¿sale? Conmigo dialoga, pero si me lo haces expresivo te va a sancionar, ¿sale? Sí, bueno, está sancionada, se sanciona. Sale, no te preocupes, es lo que te digo, acércate a dialogar, nada más. Básame. Pues adentro, te va. Sábalo, acomodo, acomodo. Fuego, 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 fuego. sí señor las tres han sido igual las tres una aquella y ésta las he sancionado igual qué número trae gracias y tindico tindico bueno bueno Juega bola Juega bola Aquí tengo los números Aquí están capi Mira aquí están Aquí están apuntados Aquí tienes el otro En medio ¿Qué onda? ¡No te caes de aquí! ¡Sácalo ratón! ¡Bújale! ¡Sin falta! ¡Eso es! ¡Estórdenmele! ¡Vivo la balanda! ¡Bújale! 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 No hay nada ¡Bújale! ¡Zú vinden la balanda, le das! ¡Vamos, vamos! ¡Atabala! ¡Bújale! ¡Atabala! ¡Bújale! ¡Bújale! ¡Bújali! ¿Usted quiere marcarlo adelante de él? Eso es lo que va a volar, es de atrás para adelante, güey. Recuperate, niño. ¿No atasaba? Recuperate. Sí, pero está bien. Sí, pero está ahí el balón, hijo. Saludos, saludos. ¿Cuál es Javi? ¡Sincha! ¡Acuara, Beto! ¡Atrás! ¡Sincha! ¡Te cae, te cae! ¡Atrás, Beto! ¡Atrás, Beto! Buena, buena, Trippi, bien, güey. Buen centro, buena acá. ¡Síganlo! ¡Chato, chato! ¡Chato! ¡Chato! ¡Échala al medio, güey! ¡Me la va pidiendo! ¡Me la va pidiendo, güey! ¡Qué pasa! ¡Me la va pidiendo, güey! ¡Me la va pidiendo, güey! ¡Te quedo tirado aquel, güey! árbitro señor gracias muy bien ruédate poquito para allá para que no le hagan de pedo ruédate poquito para allá para que no le hagan de pedo y ahorita entras por acá sale ¿estás bien señor? buena con usted no va a dialogar señor si se expresa así vengase acá aquí buena señor cuéntamela ya la pidió yo indico ojo ustedes salen hasta que la toque no cuando yo pito sale que se mueva con claridad vente Toño más Toño vente más Toño 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 auxilienlo que la decisión tomada estuvo mal criterio justo vista dalcón a quien quieres engañar nazareno de árbitros no hay revancha mostrando lo que tú no ves dentro de la cancha poniendo todo en orden recibiendo insultos el uniforme aunque quiera no se mancha el rendimiento alto no cualquiera es apto para soportar las voces del silbato no sabes cómo van a reaccionar solo queda pitar y realizar sin excusas tu trabajo dentro de la cancha la cosa se pone bueno Toño gracias igual loco tengo algo que van a firmar y eso ay no ya están listos todos es hora de grabar nazareno cam así que hagan ruido que el partido va a empezar nazareno cam ya están listos 10 12